MIRAN Usted renunció a Miran, señora Azize. Pues yo también ahora renuncio a usted. Con todas sus acciones, usted destruyó ese poco de amor. Ese pequeño sentido de lealtad que aún quedaba dentro de mí. Y si se lo pregunta, Miran está vivo. ¿Él está vivo? Sí, mi amigo está vivo. Oh, y gracias a Dios. Voy a transferir todo lo que se encuentra a mi nombre. Lo haré mañana en la mañana. Desde este momento, ni yo ni mi madre vamos a estar a su servicio. Tal vez no somos tan importantes para usted. Pero quise que lo supiera. También nos perdió a nosotros Azize Aslanbey. Prepárate, mamá. Dejamos la mansión esta noche. Hijo... Yo... ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? Tráeme un café, rápido. Mamá, ¿qué sucede? Después de todo lo que esta mujer nos ha hecho a todos, todavía prefieres quedarte con ella. Mamá. Mamá, escúchame bien. Yo soy tu hijo. Con todo lo que sabes de esta mujer, mis palabras no tienen importancia para ti. ¿Qué? Me das lástima. Es por ti, hijo mío. Para que puedas vivir. Ponlo ahí. ¿Por qué por aquí? Miran, contéstame. ¿Vas a la casa de Azlan, no es cierto? Acabamos de volver de la muerte. Pasamos por todo eso, me lo prometiste. Dijiste que no te pondrías en peligro. Miran, devuélvete. Miran. Miran. ¿Qué felices ser más en Kars? Lejos de todo esto. De la venganza. De Reyyan. De la ira de unos con otros. Ahora todos mis seres queridos están allá. En el cielo. Miran. Elif. Mi hermano. Aquí. Aquí lo único que existe es odio. El infierno. Ese infierno que mi abuela cree que nos merecemos. Yo no quiero seguir viviendo aquí. Yo no quiero seguir viviendo en este infierno. Yo, yo ahora solo quiero ser libre. Yo solamente quiero estar con Miran. Yo quiero irme. Así sé. Y Reyyan. Pueden quedarse aquí. Yo me iré con el hombre que amo. ¿Gonul? ¿Gonul? ¡Gonul! ¡Espera! ¡No! ¡Gonul! ¡No te acerques! Por favor. No lo hagas. No, Gonul. Yo sé... Que no es fácil lo que has vivido. ¿Tú qué sabes, Azad? ¿Tú qué sabes de todo lo que he perdido? ¡Lo sé! Lo sé porque yo también perdí a alguien. A Elif. Tú nunca la amaste. O hablas de Reyyan. Ese gran amor por el que ni siquiera pudiste luchar. ¿Qué arriesgaste? ¿Por qué luchaste? Tú nunca perdiste. ¿Sabes por qué? ¿Por qué nunca luchaste, Azad? Yo sí luché. Sí luché. Te aseguro por mi vida que lo hice. ¿Crees que yo nunca estuve ahí al borde de esa terraza? ¿Crees que no pensé alguna vez en dejar todo atrás? Pero siempre busqué una razón. Una razón para seguir viviendo. Está bien. Tal vez no lo hice de la forma que tú conoces. Pero yo gané. Gané. Mírame. Estoy aquí. Tú también puedes hacerlo, Gonul. No, no, no. Gonul. No. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Dime una sola razón. Porque la vida merece una segunda oportunidad a pesar de todo. Date esa oportunidad. Por favor. Por favor. ¿Estás seguro, Miran? ¿Realmente vamos a hacer esto? ¿Estás seguro? Tan seguro como del amor que siento por ti. ¿Estás conmigo, verdad? Por siempre. Bien. Entonces vamos. Ven conmigo. Se acabó. No voy a permitir que me aísles más, abuela. Vine aquí por la soledad a la que tú me condenaste a vivir durante años. Voy a obtener lo que quiero de ti. Y mantendré unida a mi familia. ¿Qué quiere decir? Arras. 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 Muy bien. ¿Mirán? Mirán, Mirán, ¿qué estás haciendo? Reyyan me lo contó todo, Aslan. Espera, no es lo que piensas. Tranquilo, hablemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú buscas a tu familia? Yo busco al asesino de la mía. ¿Quieres que resolvamos este asunto juntos? Sí, ambos. Estamos en el mismo camino. No. 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 Mira, no te abandonará, Azize. Sí, yo sé que volverá. Sí, yo sé que volverá. ¿Reyyan? ¿Estás segura? Por supuesto. Si todos los secretos del pasado están ocultos entre estas paredes, entonces tenemos que regresar aquí por nuestro futuro. Miran, hijo. Miran. Hijo. Hijo. Gracias a Dios, él te regreso conmigo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, abuela. Estoy bien. Gracias a Dios. Ya no habrá separación entre estas paredes de piedra. Yo siempre estaré aquí a tu lado, hijo. Miran, estás a salvo. Estás muy cansado. Es mejor que subamos. ¿Puede prepararle un baño, Nana Esma? Claro. Lo prepararé enseguida. Abuela, después iré a verte. Estamos aquí ahora, estamos juntos. Aquí estoy. Y ya verás cómo vas a recuperar tus fuerzas. ¿Ya tomaste una decisión? ¿Sobre qué cosa? Sabes que me refiero a Miran. Él dio un paso. Tú también deberías hacerlo y permitir que sepa que es un Sadoglu. Tú y yo ya hablamos de esto, Mahfuz. Es temprano para eso. ¿Qué es lo que pretendes, Aslan? Cuando tienes la oportunidad de ser amigo de Miran, vas y la desperdicias. Por supuesto que aprovecharé la oportunidad de ser amigo de Miran, Mahfuz. Pero la usaré para tomar a Reyyan y largarme de aquí. ¿Gonolo? 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 Estás mejor, ¿verdad? Le disparé a Miran. Está muerto. No. Le disparaste a Miran. Pero Miran no murió. Porque no quisiste que muriera. Tú no me llamaste por Reyyan. Me llamaste para salvar a Miran. Te lo juro. Miran está bien. ¿Realmente ibas a hacerlo? ¿Realmente ibas a hacerte daño? Como... Como Elif. No pude hacer lo mismo que hizo Elif. Pero no porque perdiera las esperanzas con Miran. Sino porque me di cuenta de que no tenía esperanza alguna. ¿Gonolo? Querida. Aléjate de mi hija. Primero tu padre. Ahora tú. No hagan más daño. Yo no soy el que le hace daño. Es usted. Solo usted. Si realmente quiere proteger a su hija. No destruya la única pizca de amor que queda en ella. Casi me gustaría no sanar nunca más. Pero a mí me duele verte con tu cuerpo lastimado. Estas heridas no son nada. Porque todas las heridas de mi pasado, que pensé que nunca sanarían, sanaron gracias a ti. ¿Qué? Yo también sané contigo. ¿Qué? 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 ¿Te sientas bien? Bueno, si tú te atiendes conmigo, si me abrazas, entonces estaré mejor. Amén. 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 Dios mío, gracias por cuidar de nosotros. ¿Por qué no trajiste a Gul? No pude traerla porque empezó la escuela. Además, si la traigo, después no se quiere ir. ¿Está celosa de la bebé? ¿Tú qué crees? Pregunta si Miran ya la conoce. Obviamente también se pondrá celosa de él. Sí, seguro. Pero eres muy hermosa. Bienvenida. Eres tan hermosa, tan hermosa y pequeña y vulnerable, inocente. Eres tan inocente. No sabes de la maldad del mundo, ¿no? Sí. Déjame ver esos deditos. Déjame ver esos deditos. Déjame ver. Llegaste en tiempos difíciles. Pero no temas. También te protegeré a ti. ¿Está bien? Yo no permitiré que alguien venga y te deje sin padre o sin madre. No, no lo haré. Lo prometo. Ven. Supongo que te aburrí. Vamos a ver. Vamos a pasear un poco. Oh, vamos, vamos, vamos. Eso es. Eso es. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Crecerás y verás días buenos. Muchos días hermosos. Ya verás. Escuchando cuentos que terminan bien. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Será como en esos cuentos de hagas. Espera, espera. Creo, creo que te cargué mal. Está bien, está bien. Te devolveré. Tranquila, te devolveré a tu cama. Volviste a tu cama, volviste a tu cama, volviste a tu cama. Ya puedes estar tranquila, tranquila, tranquila. Está bien, 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 está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. De acuerdo Te decía que podrás ver Unos días hermosos Escuchando cuentos que siempre terminan bien Y te prometo que haré Mi mejor esfuerzo Porque tengas una vida feliz Una vida llena de esperanza Como en esos cuentos de hadas Sí, lo haré Te lo prometo Palabra de cuñado Hecho Cuidado Dime ¿Y dónde está? No dejes de seguirlo hasta que yo te diga ¿Está bien? Quiero saber todo ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿A quién ve? Bien ¿Qué? 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 Aquí estoy, aquí estoy Te diré un secreto, pequeña Hoy Tengo una sorpresa para tu hermana Que jamás olvidará Reyyan Querida, ¿por qué regresaste aquí? Aquí todos son un problema para ti Deberías hablar con Miran Y mudarte a tu propia casa Pero esta es su casa Es la casa del papá de Miran Y además necesitamos Miran ¿Cómo te sientes? Nos diste un gran susto ¿Cómo estás? Mucho mejor Me cuidaron bien Gracias a Dios Bienvenida, querida ¿Quién es nuestra invitada? Ella es mi abuela materna Shukran La señora Cera Es la madre de Reyyan Bienvenida, querida Que Dios bendiga a tu bebé Ella Es una hermosa pequeñita Se lo agradezco mucho, señora ¿Quién diría que La hija de Hazar Y el hijo de Dilchah Se enamorarían de tal forma? ¿Y que Dios me daría vida para verlos? Disculpe, tengo que irme Ha sido un placer conocerla, señora Ajá Mira, cuídate mucho, ¿sí? Dámela Yo podría llevarlas No No, querido, no Bajar y yo queremos caminar Y tomar un poco de aire fresco Y tú debes descansar Nos vemos después, querida Nos vemos, mamá Bajar Nos vemos Vuelve pronto, ¿sí? Tiene que volver Estas paredes de piedra Necesitan la voz de un niño Tiene que regresar Dele mis saludos a Hazar Sí se trata de mi hija Aquí estoy Pero ni usted Ni Miran Podrán tocar a Gonul otra vez Si yo quisiera hacerle daño a tu hija No habría esperado hasta ahora, Sultana Miran Tampoco habría esperado En este momento Hay cosas más importantes Que perturban mi cabeza No estoy preocupada por tu hija Sino que por tu hijo Sé que te has reunido con Aslan Sé que él te sacó del hospital Y sé de cada cosa que han hecho A mis espaldas Todo este tiempo Pero escúchame Las dos queremos El bienestar de mi nieto Si se atreve a quitarme A mi hijo otra vez Soy capaz de matarla Yo no te quité a tu hijo Solo lo protegí Lo escondí Y lo mantuve vivo Pero las cosas cambiaron Y él empezó a actuar Por su cuenta Si sigue así Será muy difícil Mantenerlo vivo ¿Qué significa eso? ¿Ahora va a ofrecer a Aslan? ¿Ofrecerá a Aslan? Así como ofreció La sangre de Miran Como si fuera una obra de caridad Tranquilízate Tu hijo está poniendo En peligro su propia vida No yo Si no quieres que muera En manos de Miran En lugar de amenazarme Escucha ¿De Miran? Así es, de Miran A él lo que más le importa Es Rayan Y Aslan está enamorado De esa chica No sirvieron los consejos Que le di No logré persuaderlo Eso no es posible Él no puede amarla Miran lo mataría Él no puede amar a Rayan Yo se lo dije Pero no quiso escucharme Ahora como madre Tienes que hablar con él Y convencerlo De que tiene que irse Pero a mí tampoco me escuchará Yo no tengo ningún poder sobre él Tal vez si en el pasado Usted no lo hubiera alejado De mi lado Tal vez me escucharía Pero eso también me lo arrebató Y ahora viene a decirme Que actúe como su madre Puedes culparme todo lo que quieras Pero eso no sirve de nada Reclamar no cambiará las cosas Su vida corre peligro Mi nieto tiene que irse Yo no volveré a separarme de él Tienes que protegerlo Yo tengo un plan Que creo que puede detenerlo Lo secuestraré Y lo encerraré en una casa Tú también debes tomar una decisión O tomas a tus hijos Y te marchas muy lejos Y esperas Hasta que yo ordene lo contrario O te quedas aquí Pero sin interferir En lo que he planeado Y me ayudas a salvar a tu hijo No hay otro modo Me está diciendo Voy a encerrar a tu hijo Y tú lo vigilarás ¿Es eso? Sultana Quieres salvar a tu hijo Y que siga vivo Entonces debes prepararte Esta noche Mis hombres se lo llevarán No te atrevas a traicionarme O perderás a tu hijo Sultana No hay otra forma No hay otra forma Pasar me No hay otra forma Ah No hay otra forma Bye Ya Me Flag Dec Destinatario, Mansión Zadoglu Mardin, Miljat Ni siquiera vas a poder comprender de dónde viene el golpe que te va a derribar, abuela ¿Qué pasa, Mahfuz? Sultana está aquí, te está esperando Entiendo, voy enseguida Ya me encargaré, ve y no la hagas esperar No interrumpir su administración sin consultar a un médico ¿Cómo está mi hermana? Hijo, en lugar de preguntarme, ¿por qué no vamos y hablamos con ella? ¿Por qué tanta terquedad? No lo entiendo Mamá Ella le disparó a Miran Tengo mucho miedo de que cometa otra locura Vamos y contémosle todo, por Dios Vamos por tu hermana y larguémonos de aquí de una vez Tienes razón, mamá Nos iremos Como sea, no tiene sentido obligarnos a quedarnos aquí ¿Hablas en serio? Mahfuz, ve a empacar Nos iremos de aquí mañana mismo ¿Y qué, de tu abuela? ¿Tu venganza contra ella? ¿La gente a la que ella le hizo daño? ¿Vas a dejar todo y te irás? Miran ni siquiera sabe que es un Sadoglu todavía Tomaré todas las medidas para que todos sean felices Ahora lleva a mamá a casa Tienes que prepararte Entonces iré ahora Y le diré todo a Gonul Ella estaba muy perturbada Va a estar muy feliz Se lo diremos, mamá Se lo diremos Pero eso será mañana, ¿está bien? Confía en mí Está bien Confío en ti, hijo Gracias a Dios ¡Gracias! 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 Que Dios te proteja del mal de ojo ¡Oh! Que el que provoca el mal de ojo pierda los ojos Que los pierda Veamos qué pasó ¿Terminó? Aslan, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Mire, mire Hay mucho mal de ojo Pero no sé nada de ti ¿Hay algún problema? Vamos, diga alguna cosa Esos ojos van a estallar ¡Hable! ¡Diga algo! Jamás había visto algo como esto Usted dice que es demasiado, ¿verdad? Yo ya lo sabía Siempre supe que la mala suerte de esta chica se debía a un mal de ojo No es eso ¿Qué dice? El plomo se queda en el mismo lugar ¿Qué? Esta muchacha no tiene mal de ojo Nada en absoluto Imposible Imposible Su plomo está malo Hágalo de nuevo Busque plomo fresco Vaya Entonces mejor nos vamos, ¿verdad? Detente ahí Yo no voy a dejar que te vayas Olvídalo ¿Y tú? Tampoco vas a ir a ninguna parte Tú vas a hacer el siguiente ¿Me escuchaste? Así que siéntate Suigrita Verá Lo cierto es que yo no creo en esta clase de enfoque escolástico Así que muchas gracias y tenga la bebé Yo no entiendo de esos enfoques plásticos Siéntate para que viertan plomo sobre ti Dije que te sientes Siéntate Harun, Harun Siéntate Ah Señora Handan ¿Qué? Hay un mensaje de Hanife Ay, miren a esa Hanife ¿Qué tal? Dice que no trabajará más Que desde ahora en adelante Quiere dedicarse a disfrutar de lo que le queda de vida Es una ingrata Y una desleal ¿Quién abandona la casa que le dio de comer por 35 años con un simple mensaje? Dice que reúna sus cosas Y que le dé todo a los pobres Haz lo que dice Si ella decidió despedirse con un mensaje Significa que Hanife está muerta para nosotros Pero señora Handan Ven Dame la niña Es tu turno Tenga la suegra Gracias Vamos muchacho ¿Ahora? Ahora, anda Rápido Traigo un buen plomo, señora Si no tiene podemos sacar un poco del plomo de nuestras armas Lo que sea necesario Señora Shukran Hora Hora Uf Encontro 了 Chua No J Sí Niña No Tira No Niña Cardi Niña 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 No, 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 no. No, 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 no.